Enfocados en el uso seguro, responsable, creativo y productivo de Internet, Tigo Nicaragua y UNICEF han firmado una alianza estratégica para promover la prevención de la violencia en línea y fuera de ella, así como estimular la implementación de medidas para contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. Tigo Nicaragua, como parte de su estrategia de responsabilidad corporativa, quiere contribuir a hacer del Internet un espacio más seguro y con más oportunidades para niños, niñas y adolescentes, razón por la cual se ha desarrollado el programa Conéctate Seguro. Por su parte, en el programa de cooperación de UNICEF 2019-2023, el uso seguro y responsable del Internet para la prevención de la violencia contra la niñez y la adolescencia es un tema importante por el área de protección de derechos de la niñez contra la violencia. De esta forma, ambas instituciones contribuirán al uso seguro y responsable del Internet. Esta alianza desarrollará una serie de contenidos multimedia sobre mensajes claves sobre la prevención del COVID-19 y el uso seguro del Internet a través de una variedad de medios y formatos, con el fin de llegar a la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes entre 12 y 18 años, así como padres y tutores de todo el país. A lo largo de estos próximos meses, Tigo y UNICEF esperan contribuir a la prevención del COVID-19 y a la violencia en línea a través de los mensajes de textos, cápsulas informativas, podcasts, micro relatos en audio, historietas digitales animadas y webinars educativos, donde los niños y niñas y adolescentes son los protagonistas. La importancia de esta alianza radica en la combinación de los medios, formatos de comunicación y productos en todos los idiomas del país, misquito, mayacna, criol y castellano, para llevar mensajes claves que promueven cambios positivos de comportamientos. Otros aspectos importantes es que los niños, niñas y adolescentes hoy tienen nuevas formas de comunicación y en el contexto actual que promueve una interacción más digital. La alianza entre Tigo y UNICEF es una oportunidad para desarrollar proyectos que impulsen el manejo responsable y seguro de la Internet, donde cada institución aporte su experiencia y plataforma para contribuir al desarrollo sostenible del país. Tigo mantiene un fuerte compromiso con Nicaragua mediante la calidad de sus servicios y a través de sus programas de responsabilidad corporativa. Espera facilitar espacios y herramientas para potenciar las capacidades tecnológicas de las comunidades nicaragüenses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.